El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue categórico al referirse a la situación de Nicaragua. Su oficina presentó un informe en el que se ha documentado la detención de 225 opositores, de los cuales 26 son mujeres. Sus condiciones de detención son precarias. Los detenidos en el chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas de detención, con acceso limitado a la atención médica, a una dieta equilibrada y a un contacto periódico con sus familiares. Su salud mental no asesinó deteriorarse con cada día que transcurre. Por la situación que sigue viviendo Nicaragua, 34 organizaciones pro derechos humanos han pedido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que conceda un nuevo periodo a un grupo de expertos nombrados por ese organismo, que desde marzo de este año investigan la presunta responsabilidad del Estado en las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social en abril del año 2018. Lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución que renueve por un periodo de dos años el mandato del grupo de expertos sobre Nicaragua y el mandato de monitoreo del alto comisionado. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo. Activistas advierten a las Naciones Unidas que la violencia va más allá de los presos políticos. A más de cuatro años de la procedencia social persiste la violencia de la policía con grupos parapoliciales y cada día aumenta la represión. Sin embargo, el gobierno nicaragüense desestima los informes de las Naciones Unidas. El mandatario ha negado la entrada al país al grupo de expertos nombrado por las Naciones Unidas, razón por la que han realizado su trabajo investigativo desde otros países de Centroamérica. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!